Bienvenidos a BancaLab, el espacio que atiende tus consultas sobre temas de banca y finanzas. En la dinámica de hoy te daré recomendaciones para adquirir un crédito hipotecario. Llega el momento en el cual todos anhelamos tener una casa propia. Sin embargo, financiarla implica una gran responsabilidad porque estaremos asumiendo una obligación a largo plazo. Sigue las siguientes recomendaciones para que puedas elegir el crédito hipotecario que mejor se adecue a tus necesidades. Elabora un presupuesto. De esta manera podrás saber cuál es el excedente que tienes para pagar las cuotas mes a mes. Compara. Los créditos hipotecarios se diferencian en el plazo, en los seguros, en los requisitos, etc. Así que te recomiendo visitar diversas entidades financieras y solicitar la simulación de un crédito hipotecario para el mismo monto y plazo. Evalúa la tasa de costo efectiva anual. Recuerda que a menor TCEA pagarás menores intereses. Consulta si la tasa de interés es una tasa fija, una tasa variable o una tasa mixta y evalúa la posibilidad de adquirir el seguro de desgravamen o el seguro del inmueble a través de tu entidad financiera o endosar una póliza de seguros. Te recomiendo elegir tu crédito hipotecario en la misma moneda en la que recibes tus ingresos. De esta manera el tipo de cambio no afectará el pago de la cuota que haces mes a mes. Finalmente, si tienes dificultades para pagar tus cuotas, comunícate inmediatamente con tu entidad financiera para buscar juntos una solución al problema y evitar ser reportado a las centrales de riesgo. Si tienes otra pregunta para Bancalab, escríbeme a las redes sociales de la Asociación de Bancos Asbank. Gracias y hasta la próxima.